Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos al video con las novedades cómics de Marvel, Panini y también Panini Comics porque ya están circulando algunos de estos nuevos ejemplares para esta la primera semana del mes de mayo, comenzamos Para la primera semana de mayo llega de Amazing Spider-Man ya el volumen número 3 también contiene Edge of Spider-Verse número 2, es formato grapa, tiene un precio de 79 pesos llega el primer What If con Miles Morales, un TPB que reúne toda esta miniserie, tiene un precio de 189 pesos lo van a comprar, dejen su comentario se adelantan lo que es X-Men volumen número 4, tiene un precio de 249 pesos, ahí estamos viendo lo que recopila y también se adelanta el Immortal Hulk volumen número 3 con un precio de 189 pesos tanto este volumen del Immortal Hulk como el volumen 4 de X-Men están programados para el 10 de mayo también estamos observando que se está distribuyendo en puestos de revistas o al menos así lo vimos aquí el Avengers número 1 pero la edición foil y también ya hay resurtido de los Amazing Spider-Man número 1 esta es la variante exclusiva de puestos de revistas, ahí estamos viendo el ejemplar y también la portada regular del Amazing Spider-Man número 1 ya hay resurtidos chavos para que no se pierdan el inicio de esta nueva serie también recordamos que en la compra de un ejemplar de Marvel Panini se pueden llevar uno de estos bonitos postales lucen genial, son las portadas de los primeros números, también por ahí todavía hay botones todavía no vemos los separadores pero bueno ya están llegando poco a poco así que pasa por tu Comic Marvel y llévate un bonito regalito ahora con títulos de Star Wars ya llega Doctora Afra que ya es el volumen número 4 y ya recopila los tie-ins de Reino Escarlata, tiene un precio de 179 pesos y llega el volumen 13 de los clásicos Conan el Bárbaro con un precio de 379 pesos y recopila el número 125 al 131 más el anual número 5 pues bueno no me puede traer el hardcover de Conan el Bárbaro la verdad yo estoy siguiendo estos ejemplares pero esta semanita se me complica hubo un incremento de precio entonces pues vamos a esperar un poquito para que pueda conseguir este ejemplar de mientras con los títulos de Marvel Panini pues ya está el número 3 de Amazing Spider-Man ya le dimos lectura, ya está la reseña por subirse así que no se lo pierdan incluye el Edge of Spider-Verse número 2 y bueno pues como vieron en el vídeo anterior ya tengo el 1 y el 2 apenas los estoy leyendo y pues me traje el tercero de una vez el tercer número de El Inmortal Hulk para ir ya al corriente con esta lectura pues bueno amigos que compraron déjenos ahí sus comentarios o cuales estaban esperando y se vienen más títulos para dentro de las siguientes semanas así que ya con esto terminamos todos los vídeos atrasados de las novedades de la semana ahora voy a ponerme al corriente con todas las reseñas pendientes de varias editoriales tenemos ahí pendientes de Planeta, de Manga Line, también de Kamite por supuesto Panini en Panini Manga y Panini Comics entonces no se pierdan nuestras reseñas a lo largo de estos días y bueno pues déjenos sus comentarios apoyen todavía a este canal con su like, compartan, suscríbanse y nos vemos en otro vídeo cuídense mucho amigos, bye bye Chau! 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 Chau!